El libro del Alcázar se ha hecho para evidenciar a todos los defensores que hicieron posible la gesta del Alcázar de Toledo. Porque mucho se ha hablado del gobernador militar que tuvo la jefatura de la defensa del Alcázar, pero nunca se ha hablado, o se ha hablado muy poco, de los reales defensores, de los guardias civiles, de las mujeres de los guardias civiles, fundamentales para mantener la moral de los defensores, de las falangistas, que a tanto por ciento fueron el núcleo que más pérdidas y más bajas tuvo de todo el conflicto, del jefe real de la defensa que Moscardó le dio la defensa del Alcázar, se la dio a un jefe, al comandante Ricardo Villalba Rubio, y él fue el que realmente hizo la defensa como tal. No se ha hablado de lo que sucedía en Toledo antes del alzamiento, ni lo que sucedía durante el alzamiento, ni lo que sucedió posteriormente al alzamiento, ni de las tropas que entraron en Toledo, ni del desarrollo de la defensa en ambos sentidos, tanto en el lado de fuera del muro como en el lado de dentro del muro. Nada de esto se ha escrito nunca, y mira que se han escrito libros sobre la guerra de España, se han escrito más libros de la guerra de España que cualquier otra guerra, o probablemente de todas las guerras juntas. Aún así, ninguno hablaba de todos los defensores de la defensa del Alcázar de Toledo, que son realmente los que hicieron posible dicha defensa. Porque nunca se pensó en que el asedio fuera a hacer un asedio, los militares pensaron defender todo el perímetro de Toledo, desde la escuela de gimnasia, que luego pasó al hospital de Tavera, a la fábrica de armas y el colegio de los maristas, y ahí hacer un perímetro lógico con el río y cerrar Toledo para que no entran las tropas del general Riquelme. Aún así, cuando Moscardón no mandó municiones a Tavera y la fábrica de armas se desmoronó la defensa, pues no tuvieron más remedio que meterse dentro del Alcázar, pero se metieron sin tener, prácticamente no tenían ni municiones. Hubiera sido por la defensa del hospital de Tavera que les dio tiempo a meter municiones, no tenían absolutamente nada para poder mantener un asedio. Aún así, increíblemente, lo mantuvieron durante 70 durísimos días. Este libro aporta los testimonios de los mandos que tuvieron en sus manos la defensa del Alcázar de Toledo. Aporta también todos los juicios contradictorios para la concesión de las diferentes laureadas y medidas militares que se concedieron. Aparte, también aporta las memorias, recuerdo que me ha proporcionado el coronel Ricardo Villalba Morales, hijo del general de división, don Ricardo Villalba Rubio, que fue el real defensor, por orden de Moscardón, del Alcázar de Toledo. Fue la persona que llevó a efecto la defensa del Alcázar. Gracias. 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 Gracias.